Sí, gracias amigos. En el estudio, pues en martes, ni te cases, ni te embarques, pero nos visita un grupazo de Tijuana, que ellos son... Leinar Murillo. Y su grupo Alfa. Leinar Murillo. ¿Cómo ves, mi querido Raulito? Se vinieron desde Tijuana a hacer, pues ahora sí que engalanar el programa Tres Gruperos. Así es, Félix Castillo. Hoy martes van a escuchar la música de Leinar Murillo y su grupo Alfa. Va a estar también en Grupo Fortinos, aquí en este programa, invitando a toda la gente que está en su casita, que se la pase bien, que se quede, porque va a haber muy buena música. A las cinco y media de la tarde, recuerde, sintonícenos, sintonice el canal Tres todo el día, pero a las cinco y media, conciertazo de música grupera. Y regresamos hasta el estudio, allá con nuestros compañeros, y pues ya saben, Tijuana contra Mexicali. Van a saltar chispas. ¡Ah, sí!